Y bueno, nada, hice el sorteo como correspondía, se lo ganó una seguidora, que después la seguidora me escribió, después me puse a pensar con todo esto de la estafa, digo, mirá si no le dieron el viaje a ella, ¿entendés? Porque es un bajón. No, me tengo que ir, en serio, tengo turno médico. No, es que me olvidé, me olvidé. Hola, chicos, perdón, perdón. Amor, sí, me olvidé que tiene un turno médico, le voy a mostrar ahí. Pero qué semanas, Cintia, qué semanita esta. Qué semanita también está... Mirá, ¿qué dice ahí? Turno asignado, te esperamos. O sin 30, me dice, vas a venir, me lo llamamos nosotros. Ahora habló para él, 45 minutos. Bueno, a ver, Cintia, tenemos el dato que sos una de las damnificadas, otra de las estafadas por esta agencia de turismo. ¿Tuviste respuesta de alguien? Una vergüenza. Una vergüenza y desaparecieron, pero vos... Gerardo Berra y Turismo Felguere son una vergüenza. Lo quiero decir públicamente, porque a mí también me estafaron, obviamente, no con plata. Dicho yo, el viaje fatídico que tuve con mi hija a Punta Cana, y lo pagué, y lo pagué con ellos. Y yo fui a la agencia, ¿entendés? Vi la estructura, que era semejante estructura. No paraba de entrar gente. En ese momento... Es como que te descoloca. Claro, era real, existía. Yo he comprado y también he hecho arreglos por publicidad. Uno de esos arreglos era conocer Dignay. Yo no conozco a mis hijas tampoco. Y nada, a mí no... O sea, me dejaron en banda. De hecho, la semana... Hace dos semanas, la semana anterior a que saltara toda esta estafa, yo estaba hablando con uno de los agentes de viaje que le reclamaba por el tema del viaje de Disney. Entonces me lo iban dilatando, me dice que habían cambiado el cuerpo de abogados y que tenían que poner un cuerpo de abogados nuevo. Entonces ahí ya... No sé por qué, ¿no? Y yo digo, ¿y abogado para qué necesito? Dice, no, para que fijemos y dejemos todo fijo en los lugares. Yo me comí el chamullo. Y le estaba por comprar un viaje a Brasil porque me voy a Brasil en septiembre. Menos mal. Menos mal que no hiciste el pago. Yo dije, bueno... ¿Para qué no era tu viaje, Cintia? Por adelantado, si me sale más barato... El viaje a Orlando para... Para septiembre. Para septiembre de este año. No, 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 el de Orlando. No, no. El de Orlando no. Quería estipular la fecha con ellos, ¿viste? Porque, viste, yo no sé si... Yo iba a aceptar de donde sea porque era el arreglo que yo había quedado con ellos. Querían octubre para el cumpleaños de ellas. Claro. Cintia, Carlos Monti, pero escúchame, para que se entienda bien, este arreglo publicitario, ¿Vos habías pagado ver un canje? No, no, yo sorteaba mis redes... Imagínate que un sorteo en mis redes, que tengo 6 millones para un viaje de Disney, o sea, la cantidad de seguidores que le implica sumar a ellos, es decir, una barbaridad. Es como sortear un cero kilómetro, o sea, a un nivel de más de 50 mil seguidores. Y nunca te dieron los pasajes. Me dieron un Golden Ticket, que es como significativo. Perdón, yo no sé qué es un Golden Ticket. ¿Qué es un Golden Ticket? Un Golden Ticket es como un ticket dorado, es como simbólico, que yo se lo puse en una caja con globos a mis nenas, y nada, le dije... Claro, le dije que era un regalo que me había dejado Papá Noel para ellas. Sí, yo vi ese posteo muy tierno. Claro, y aparte lo grabé todo, está en un video de YouTube. Yo lo vi, yo lo vi, y es muy tierno, y es hermoso lo que ellas vivieron. ¿Ya se enteraron que fuiste estafada? ¿Ya se los contaste que fuiste estafada? No, no porque lo voy a pagar como sea, don un órgano, pero no, 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 o sea, no, 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 o sea, perdón, no quise decir como un broma. No, claro, claro, se entendió perfecto, ahora le van a salir a jugar por lo que acaba de decir Cintia Fernández, no me extrañaría. Sí, viste que hay que aclarar todo. Sí, yo tengo entendido que con Gerardo Berra, quien es el quien figura como el dueño de la empresa, todos los famosos que trabajaban con él tenían diálogo, ¿no? Por WhatsApp. Vos le escribiste, te contestó, ¿alguien te ha dado alguna respuesta? ¿Vos no sabés? Las veces, sí, durante dos meses, viste, yo lo veía en Qatar y qué sé yo, y lo veía a todos, o sea, encima llevó un montón de empresas, o sea, como Luzu, ¿entendés? Llevó un montón de pibes con todo pago, y yo le escribí y me decía, estoy internado, estoy enfermo, y yo lo veía que estaba de viaje, le dije, güey, esto es un video viejo, me está tomando de vuelo, y ya como a la quinta le dije, escúchame, ya me estás cansando, digo, o me das el viaje o salgo a hablar, ¿viste? Sí. Digo, me estás jodiendo, yo ya laburé para esto. Y ahí me escribió desde otro número, cambió el número, iba cambiando los números, y ya el último número, nada, ya te digo. Claro, ahí es la primera. Se encuentra prófugo, esta persona cerró sus cuentas. Y aparentemente sí, y la novia, la novia era la secretaria con la que hablé la semana pasada para comprarle viaje a Brasil, o sea que tenían la mira de estafarme. Mirá, tengo dos, Agustina, secretaria, hablé el viernes, ya te digo, no, el viernes le mandé un mensaje. Miércoles 5 de abril, le reclamo, era el reclamo de Disney y la compra de Brasil. Y Gerardo, obviamente diciendo que es un estafador, nada, nada, nada. Le iba contestando y me pone, te puedo llamar ahora, me iba bicicleteando. Desde, no sé, desde febrero cambió el teléfono, febrero 24 cambió el teléfono y le iba escribiendo y me iba pedaleando. Mirá, todos los de verde son el mío. Tilde azul no tiene, ¿no? No, y el último tiene como doble tilde. Perdón que se me cayó, no los escucho, a ver si me hacen una pregunta. Cintia, ¿conocés de otros colegas, porque trabajaban con muchos influencers, que les haya pasado lo mismo, que estén en la misma situación? Sí, Florencia Peña. A Florencia Peña. Igual pensemos algo, Cintia. Le cagó un viaje también a Disney. Claro, uno en este caso, bueno, es un canje, vos decís tenés 6 millones de seguidores, etcétera, etcétera. Sí, obvio. La cantidad de gente que pone del bolsillo. Que pagaron. Y queda varada. Gente que se enteró en Ezeiza. Pero terrible, se enteró en Ezeiza haciendo otro nombre de la vida. Hay dos modalidades que están muy de moda en muchas provincias. El tema de las agencias truchas como esta, y el tema, en una Argentina económicamente muy compleja, donde hay supuestos prestamistas con muchas garantías y con intereses muy altos, donde la gente pone sus ahorros. La famosa financiera. Y financiera, y pierden todo. Lo que pasa es que yo fui a la agencia físicamente. Existía la agencia. Había un local, había una persona. Existía el edificio. No, y estaba registrada. De arma la fachada. La agencia está registrada. Y aparte te daban mentir que todo. La agencia no era trucha, Cintia, te cuento. Yo tengo los papeles de la compra de Punta Cana. Claro, estaba registrada en el Ministerio de Turismo. ¿Qué era lo que hacía la agencia con los nuevos ingresos? Financiaba lo anterior. Una estafa piramidal. Lo que pasa es que cuando el dólar y los costos se le van muy arriba, la agencia sigue tratando de vender a un precio mucho más barato que el de mercado. Se financia con eso. Y te interrumpo. ¿Vieron cuando explotó el dólar? No me acuerdo que hizo un salto que todos dijimos, bueno, hoy no lo puedo decir porque estamos igual. Un salto como el de hoy, de 4.20. Yo no me acuerdo si había sido que pasamos la barrera de los 300. 300, Gerardo me escribe, tengo el mensaje. Y me dice, por favor, Cintia, nosotros estamos lanzando una promoción a Egipto, Turquía, que de hecho son los destinos donde más estafado está la gente. Me dice, nosotros lanzamos como una nueva, tenemos como una nueva vía aérea ahí y estamos con unas promos que les conservamos, o sea, les especificamos el valor. Me dice, se termina siendo como, no sé, me explicó toda la sistemática para que yo lo dijera, yo hago una historia, lo digo, y supuestamente, o sea, yo tenía, después las acciones las tengo libres como para sacarlo en pasaje o descuento. Para cuando vos quieras, claro. Pero como soy una persona que yo compré, digo... Y pudiste viajar, o sea, encompraste y viajaste. Exactamente, esperé ahí. Está bien, pero Cintia, judicial. Para colmo, iba a viajar con una amiga, mi amiga compra en una agencia, a mi amiga le estafaron dos palos. En Punta Cana yo iba a viajar con una de mis mejores amigas. Ella pierde el permiso, mirá lo que es la vía, pierde el permiso de la una de las nenas, había llegado hace unos días de viaje, quilombo, la casa obra, construcción, pierde el permiso de una de las nenas, no termina viajando. Y resulta que días después, a donde ella había comprado el pasaje, la habían estafado. Le cagaron, el tipo se borró y le estafó dos palos, nunca se lo devolvió. Ahora, Cintia, perdóname que te haga un punto ahí. Entonces me dice, qué bien que hiciste vos, amiga, en comprar en esta agencia. Yo iba a ir a la dicha misma que vos. Cintia, perdóname que te haga un punto ahí. Yo me tengo que ir. No, solamente te hago esta consulta. A ver, legalmente vos no tenés ninguna responsabilidad, pero ¿puedes entender que alguno de los 95 damnificados de ese viaje a Egipto y a Turquía te echen la culpa? Porque ellos dicen, che, yo vi un posteo en la red de vecinos. No, ¿qué tenés que ver? ¿Sí o no? Yo todavía, yo no tengo la culpa. Si yo compro, a mí también me cagó. A mí, ya ahí es colgarte de, como diría Moria, de esto. Pero no te denunciaron todavía, ¿no? Digo, no hay una denuncia formal hecha. Realmente a ella no le corresponde. Es el colmo, mirá, que se junten con la vecina y que hagan un dos por uno, mirá. Sin suerte que te diga. Se lo toma con humor, Cintia, a esta altura. Pero puede pasar. Pero puede pasar. Sí, puede pasar, claro que puede pasar. ¿Puede pasar que te hagan doler la cabeza otra vez? No, ir a la justicia y responder por esto. Porque ha pasado en otras oportunidades. Y soldado fue preso. Tengo el mejor abogado, mi amor. Estamos hablando, Cintia, para que vos sepas, chicos, estamos hablando, dicen, de una de las estafas más grandes en la historia, de estas que se realizan con empresas de turismo. Además, dicen de 3.000 damnificados. Son 200 personas las que llegaron. El viernes pasado, viernes santo, a Ceiza, y le dijeron, acá no hay ningún pasaje emitido a nombre de estas personas. No tenemos ni idea. Ahora, este señor es mexicano, ¿no? Yo no sé qué hago. ¿Vos sabés que... Yo, sí, yo solo quiero decir una cosa, porque me tengo que ir al médico, porque este turno lo espero hace dos meses. Entonces, ¿por qué carajo tardan tanto en los primeros médicos lo que quiero decir? Pero más allá de eso. Castillo. Roberto Castillo. Pero, ¿vieron la chica que se ganó el pasaje? Sí. Me escribe y me dice, ¿vos sabés las vueltas que me dieron? Me dijo, yo no quise joderte, porque en cierta manera no tenés nada que ver. Pero, ¿vos sabés la vuelta que me dieron? Hasta que me calenté y me dieron el pasaje. Así que, primero, yo... Ah, viajó. Bueno, pero por lo menos viajó. Viajó. Claro. Sí, pero la voltearon mal, ¿viste? Pero logró viajar, porque si no hubieras... Claro, claro. Cintia, ¿alguna novedad con lo del barrio? Yo ayer tuve la oportunidad de ver, ¿no? Y escuchar a tu vecina Leila en el programa de Karina Mazocu. Ustedes tienen una buena... Patético. Sí, hoy la atiendo en mis redes sociales porque dijo que yo me negué a que me arreglara la puerta. En ningún momento tengo los chats de absolutamente todo. De hecho, le escribí si se iba a hacer cargo de la puerta y me clavo el visto. Así que, obviamente, lo voy a arreglar con el seguro de mi casa y después le voy a hacer un juicio civil por no hacerse cargo. Y además era responsable. No da que se llamen por teléfono a ustedes. Así que, bueno, nada, las mentiras caen por su propio peso. Pero, Cinta, ¿no da que se llamen ustedes como vecinas de... No, pero es patética. Al final le gustó más la cara que... La cámara que dulce de leche. Que casualmente estaba el programa pedorro de Karina Mazocu en el cual trabaja Tartufori. Que casual que estaban a la puerta de mi casa. Al final le encantó la cámara. Le mando un besito. Bueno, te cuento que se filtra, se filtra. Sí, me tengo que irnos con ustedes. No, está bien, Cintia, pero te cuento porque te vas a enterar que tenemos parte del chat que sigue. Sabés por qué estás dentro del chat, no porque tengas que ver con este material que este programa tiene. Este programa tiene material, tiene el chat. Siguen hablando, siguen hablando de Cintia. Yo me tengo que ir. Tartuf, bris. Adiós. Y Tartuf no está en el chat igual, ¿eh? Que ahora te lo juro, me importa poco. No, no está en el chat, pero está en la germana. Lo dije. Me fui. Ah, está la mujer, está la mujer en el chat. Lo quiero, perdón. Chao. Chao, Cintia.